Ahora vecinos y amigos, este noticiero, el de la comunidad, se pone en acción en beneficio de ustedes. Autoridades, en el sector de La Bota, la calle Camilos en Fuegos, se encuentra dañada. ¿Se acuerdan? Hay una zanja de este porte que se dejó construida a medias. Ahora representa un verdadero problema, claro, para los moradores. Los autos allá no pueden ingresar a la calle y en muchos casos, escuchen bien, ya ha ocurrido accidentes. Así que, noticiero en acción en favor de la comunidad. Adelante, por favor. Así es como quedó esta calle luego de la intervención que se realizó como una solución para evitar la acumulación de agua lluvia en el barrio. Estas zanjas servían para evitar que el agua inunde las casas, pero lamentablemente el trabajo no fue terminado y ahora representa un peligro para los moradores. Eso se colapsó y rompieron los tubos para ver que el agua se pueda ir y entonces lo que se dañó. No dejaron ni arreglando, dejaron ahí. Nos da muchos inconvenientes ya que no podemos pasar ni con los carros. Nosotros tenemos mucho transporte para escolar igual y nos toquemos a darnos la vuelta, como puede usted ver, nos toquemos a dar la vuelta para poder subir por las otras calles que tenemos. Los carros no pueden ingresar a la calle pues temen caer en la zanja. Ni siquiera el recolector de basura puede entrar. Es un caos las dos entradas, la tercera y la cuarta entrada de aquí de la zona 3. Ya no pueden ingresar los vehículos, especialmente los de la basura. Tienen que retroceder y ellos también se sienten molestos ya que tienen que ir recogiendo de retro la basura. Ha ocurrido un sinnúmero de accidentes, sobre todo en la noche, que es cuando menos visibilidad de la zanja se tiene. Ha habido accidentes, se han quedado ahí varados algunos carros. El tema por el que se realizaron estas zanjas era evitar que el agua inunde las calles, pero no está solucionado, pues ahora se acumula en el lugar y además causa estancamiento y mal olor. Se empuza el agua y también, como dice la vecina, se lleva la basura para la parte de abajo. Solicitan a las autoridades competentes que les ayuden con la intervención de la calle Camilo Cienfuegos, pues aseguran que es una de las principales conexiones en el barrio. En Quito informó Alison Corral. Salados vecinos, ojalá la autoridad nos haya escuchado. Para la celeridad de esta ayuda que necesitan. Ya no entran en el camión de la basura, claro, con semejante zanja que está ahí. Así que esta noticiero en acción les contará la siguiente semana o esta misma semana si se logró arreglar este problema. De nuestros amigos de la bota, la calle Camilo Cienfuegos, por favor autoridades. Tiempo de una pausa, vamos a retornar.